¿Se ve su cortina de trasluce con la luz del televisor? No, porque prendí la luz recién, estaba la luz aparada. Me voy a ayudar, me quieren perjudicar. Ustedes quieren, como decía, quieren fregarme, ¿no? ¿No querías que se viera el televisor? No, no me acuerdo en realidad de esa conversación que haya tenido. ¿Cuándo es ese audio? Eh, si no me equivoco, de febrero. Ay, no se acuerda. No se acuerda. No quería acordarse más bien. Y Florcita, tampoco querrá acordarse de esta nota. Ok, ¿abriste? No. Estoy abajo. Bueno, voy a bajar a abrirte, pero no puedo dejar la puerta abierta. Aquí es peligroso. Déjala semiabierta nomás la puerta. El administrador vive en el primer piso. Me ve haciendo eso y me echa de aquí. O sea, abre y te quedas atrás de la puerta. Que no te vea. Ok. Voy a darle la vuelta con el carro. Dale, estoy aquí. Ok. ¿Cómo no se va a acordar, no? Pero de lo que Tessy estaba segura es que sus conversaciones candentes con Néstor saldrían a la luz. Oh. Quiero verte. ¿Con quién estás? ¿Sigues ahí? Con Johanna, la dueña, y unas amigas más, hay un cantante imitador de Gianmarco. Aún a las nueve toca. Oh. ¿Tú dónde andas? Ando con mis hijos ahorita. Qué lindo. Bueno, espero prontito verte. Y era julio del año pasado donde él no estaba separado. Claro, eso es lo que... Eso se te olvidó contarnos, Tessy linda. O sea, Tessy linda no te me hagan la linda acá con nosotros. Hubo un tira y afloje que yo lo voy a reconocer. En un momento yo sí... Más tira que afloja. Afloje, afloje, sí. Aflojaste. Ok, entonces, Florcita, te pusieron los cuernos. Bueno, si pare todo, o sea, confirmado por la propia protagonista, Florcita, te fueron infiel con Tessy linda. Pero, ¿cómo era posible que Tessy le haya dado cuerda otra vez a Néstor? O sea, en julio del 2020 le estaba recontra y hipercazado. O sea, a ti no te importaba. A mí me dijo que estabas separado. No te hagas, Tessy linda. Ya, Pe, mana. Con razón, Néstor pensó que la reina del tubo podría haber llegado a la invitación de aquella noche en Surquillo. Y hubiera sido la del autor, ¿verdad? Pero eso no se iba a dar. Yo, la última vez que... Ese día yo conversé con él porque ya era mucha su insistencia. Entonces, me hace una videollamada, la cual respondo, y yo conversé con él. Le comenté incluso que yo ya estaba saliendo con una persona. Ajá, ¿por qué eso sufrió a cabero? La otra bailarina fue la segunda opción de Néstor. Pues la actriz Nino Ford no se quedó callada. Yo fui a tomar, yo no lo veo a Néstor, un bratty, disculpa que sea fónica, un bratty como para ir por él, ¿me entiendes? Yo también tengo mi jale, bebé, y le he ido a brindar porque me invitó a su lince. Incluso me dice que hay dos amigas más. Pero de amigas, los fantasmas, fue Sofía solita y solo estaban Néstor y Jesulín. Así que Tessi, al parecer, te salió una liada. Con la actriz ya Tessi, ¿todo bien? Tengo que hablar lo que tengo que hablar y me parece muy bien. Yo no me meto ni con ella ni con nadie, creo que no es él, sino que es mi segunda opción. Y pensar que Néstor volvió a tener contacto con su ex, como el viejo truco del entrenamiento. ¿Natural o hay pichicatas? No, yo soy naturalita, soy naturalita. La pichicata costa muy cara. Y yo lo asesoré, por eso es que él empezó a entrenar, porque él nunca tenía cuerpo de mazamorrita. Entonces yo empezó a entrenar porque yo lo había asesorado. Google me, Google me, Google me, Google me.